Bueno, cambiamos de tercio. Con chip, control. Una empresa belga instala un microchip bajo la piel de ocho empleados voluntarios. El microprocesador tiene el tamaño de un grano de arroz, que por cierto es más largo en verdad que un grano de arroz, es un granazo diría yo, y funciona como llave de identificación para abrir puertas. Según el director de la empresa se trata de un proyecto lúdico, sin peligro para el portador. Este tipo de chip se utiliza desde hace años en Estados Unidos, sobre todo entre personal sanitario, también militar. Y lo decíamos, recordar la primera conferencia del año 2006, que estuvimos hablando precisamente sobre el chip. La conferencia número uno y la número dos estaban dedicadas a este planteamiento. Corría el año 2006, y ahora todo esto ya está siendo una realidad. Todo va llegando. Todo va llegando. Se prohibirá comprar y vender al que no tenga la marca. Y sí, la marca de la bestia es el domingo. Pero pasas por el aro y tienes la vida perdida a nivel social. Perdón, todo lo contrario. Si pasas por el aro, tendrás un chip y podrás comprar y vender, pero si no pasas por el aro, no tendrás vida social, no podrás comprar ni vender. Es una marca identificatoria para seguir los planes que ellos quieren implementar. Y empiezan así. Y esto irá más. Y esto no lo va a parar nadie. Luego, esto de que no tiene problemas para el portador, es un decir, porque ya mostramos estudios que decían que como el litio de dentro se suelte, agárrate y no te meneas. Pero, ¿creéis que es el único lugar, Bélgica? Si ya vimos tiempo atrás, hace unas semanas, que Escandinavia ya estaba también delante de ellos en este caso, poniendo chips. Pues mirad, el avance de las máquinas aparece en los primeros cíborgs en Rusia. ¿Y qué quiere decir esto? Moscú ha sido una de las cinco ciudades del mundo, además de Londres, Hamburgo, Bonn y Múnich, en las que ha empezado la implantación masiva de microchips subcutáneos que pueden ser utilizados como pasajes de transporte público, tarjetas de pago, según informó el periódico RBTH. Bien, ya veis, Londres, Hamburgo, Bonn, Múnich, Moscú, hemos visto Bélgica, antes vimos Escandinavia, hemos visto Estados Unidos, hemos visto países latinoamericanos, hemos visto también antes que nada en España, cuando se empezó a hacer pruebas en una discoteca, en Barcelona. Todo va llegando, esto ya no lo para nadie. La marca de la bestia, sí, sí, el domingo, y también el chip, la prueba para saber de quién estarás, a favor de uno o de otro, o servir a Dios, o todo lo contrario. Todo va llegando. Cada vez más tecnologías, cada vez más fácil, mira, con un chip todo. Pues ya veremos dónde nos lleva esto. Y algunos aún no se lo creen. Y lo peor, lo peor, es que muchos adventistas aún dicen, ah, pues yo me lo pondría, porque esto no tiene nada que ver. Me guardo el adjetivo calificativo. Me guardo el adjetivo calificativo. Gracias. 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 Gracias.